¿Tú qué harías si la San Marcos te llama para ser profesor en su universidad? Yo te voy a responder esa pregunta con una anécdota de un profesor de San Marcos, específicamente un profesor en la Facultad de Sistemas. Resulta de que había un profesor, que era un alumno, exalumno de la facultad, que se fue a Brasil a trabajar. Era tremendo hijo de puta, en el buen sentido de la palabra, porque era un mostrazo en diseño. Pero, o sea, no diseño, pues así que te digo, diseño gráfico y eso. O sea, era diseño en 3D. Creo que una de sus tesis había hecho graficar agua, o sea, olas de mar, con puro código fuente, weón. O sea, fue una huevada así, bien cagada, porque el weón sabía como mierda. Y el weón era como gerente o no sé qué cosa, y era un puesto bastante alto, bastante alto allá en Brasil. Ese weón era bien reconocido en Brasil, ¿ah? Era como, o sea, no sé, o sea, alguien decía, es que no me acuerdo de su nombre, pero alguien decía su nombre y de pronto todos, puta madre, no, eminencia, weón. O sea, en sistemas, no jodas. Así, tan de chucha habrá sido que él llegaba a las favelas, ¿no?, de Brasil, y ni la gente de allá le robaba, weón, porque decían, no, tú eres un chucha, mira esa vergota que tienes de sistemas, weón. Así, así de chucha era el weón. En la facultad de sistemas, un año, estuvo bajo de recursos en profesores en general, ¿no? Entonces le comentaron a él, porque pues él era ex alumno y tenían contactos, etcétera. Dijeron, oye, ¿te gustaría venir a enseñar? Porque él era doctor en no sé qué mierda y esto. Y le dijeron, vente a enseñar por 3 meses nomás, causita. 3 meses nomás, vente a enseñar. O un semestre, ¿no? 4 meses. Nada más. No tienes que enseñar más, te vas a pagar esto. El weón llegó, si vieras, se ganó el respeto de toda la gente. Era un tipazo, weón. A él tú le preguntabas cualquier cosa y el weón te respondía. O sea, no era un weón que decía, no, puta, soy doctor, que tengo tantas tesis, que soy líder allá en donde estoy. No, el weón era re humilde y te contestaba, porque él también un día estuvo en tu lugar preguntando cosas, ¿no? Y pues quería que le respondan, ¿no? La cuestión es de que, este, yo recuerdo que le preguntaba a veces estupideces, ¿no? Le he visto el C++ como código fuente para esto. Me decían, no, OpenGL, weón, ¿por qué chucha me pregunta el C++? Tienes que usar OpenGL. Mientras más exitoso, más humilde, claro. Dependiendo de quién, ¿ah? Porque a veces hay algunos que son hijos de puta que no te contestan nada. Y tranquilazo, ¿ah? Bien chévere. Se ganó el cariño y el respeto de todos los alumnos de esa época, pues. Entonces, terminó el semestre y el weón, este, y al weón le dijeron, los alumnos mismos, como nunca, pidieron de que él siga enseñando. O sea, dijeron, queremos que él siga enseñando. Y el tercio estudiantil y toda la vaina hicieron, dijeron, ya, que siga enseñando. Y tanto fue su, este, ¿cómo se puede decir esto? Tanto fue su, su allegada y acogida con la facultad, que ya la gente estaba diciendo de que él se vuelva el decano de la facultad. Y decían así, y encima otros profesores también querían de que él sea decano, weón. Él también quería que sea decano. ¿Y qué pasó? Los profesores corruptos de la facultad, porque si hay corruptos en la facultad, porque hay corruptos en el Congreso, hay corruptos en la facultad. Ellos no querían que, este, que les quiten su puesto, pues, porque, o sea, son profesores vitalicios, que no sé qué. Y empezaron a lanzar mierda, weón. Me acuerdo que una vez fui a una reunión que tuvieron profesores. El profesor tal, que, puta, ni por su puta me acuerdo su nombre, ha venido de otro lado y quiere cambiarnos. Quiere poner laboratorios, quiere poner, este, computadoras, y nos quiere quitar plata. Y seguramente él quiere quedarse para él, porque nosotros no somos corruptos. Él es el corrupto, ¿no? Y él decía, bueno, este, pero, o sea, si no, si no ponemos laboratorios, ¿cómo hacemos? Les pusieron tantas trabas, weón. Él dijo, ya, me voy a quedar como profe nomás, déjame, déjame enseñar un año más. Pero le pusieron tantas trabas que el weón dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, tipo, en octubre más o menos, o sea, el año se terminaba en diciembre. En octubre, él dijo, ¿saben qué? Tienen razón, no quiero cagar su facultad. Ustedes ya tienen su facultad, ya saben cómo la llevarán, yo me quito. Se regresó a Brasil. Yo no me puedo imaginar, weón, cómo habrá sido la facultad si él hubiese sido el decano, ¿no? O sea, puta, ahorita San Marcos sería como la potencia, weón. Sería la potencia de Perú. San Marcos hubiese sido potencia, weón. Porque el tipo tenía unas ideas excelentes. Tenía unas ideas de putísima madre para la facultad. No solo para diseño, pero también para otras cosas. Porque él también decía, bueno, ¿sabes? Puede ser un laboratorio de redes, puede haber un laboratorio para programar y eso. Es que lo invitaron porque él era famoso, básicamente tenía un nombre. Entonces, ellos querían aprovecharse de eso. Y en lugar de decir, sí, vamos a construir la facultad, a la mierda, ¿no? A la mierda. Sin huevadas, porioteses como esa, vamos a hacer un país caca fácil de manipular. Pero, o sea, mira, amigo, ahí viene la cuestión, ¿no? Son los, son, no solamente son los gobernantes, pero también los alumnos que sabían de esto. O sea, como que no pusieron fuerza para que el profesor se quede. O sea, les dio igual y se hicieron de la vista gorda. La pregunta ahora es, ¿está mal, este, o sea, está mal que estén corruptos, pero no deberían ser también las personas las que deben de cambiar? O sea, si te cruzas una luz en rojo, si le das la espalda a alguien que necesita ayuda, si no colaboras en X, Y, Z cosas, entonces no puedes esperar que las cosas cambien, pues, ¿no? O sea, las cosas empiezan a cambiar por uno. Queman llantas por su menú y no por buen profe. Me decepciona San Marquino. Pues sí. Quemaron llantas y han tirado piedras por 10 céntimos que les cobraban las cucharas en el comedor, weón. O sea, que este, la verdad es que cuando yo veo ese tipo de estaciones digo, puta, es bonito identificarte con tu universidad. Decir, oh, yo he estudiado en San Marcos y esa puta madre. Y está bien, ¿no? Porque tiene un cierto grado de nivel, pero la gente que está adentro ahí es la que la hace mal. Como dije una vez, para huevadas sí estamos bien atentos. Oh, pero para cosas importantes ni mierda. Así es. Un claro ejemplo de eso, una vez que hubo un partido con Colombia, creo, justo para ir al Mundial. Creo que fue ahí, no me acuerdo con Colombia, no sé con qué país. Huevón, todo el Perú paralizado viendo el partido, paralizado días y días, hable y hable y hable del partido, huevón. Gente que no hablaba de partido, hablaba del partido. Gente que no le gustaba nada de eso, igualito. Todos porque todos querían el Mundial. Y cuando llegó al Mundial, todo el Perú se unió. Y yo me acuerdo que cuando pasó esto, yo puse un pensamiento, un estado de Facebook, ¿no? Dije, ojalá que la independencia del Perú la cambien del 28 de julio al día en el que se realizó el partido. Porque jamás he visto a la gente tan unida como ese día. La independencia del Perú, 28 de julio, la mierda, día libre, vacaciones, pichula, ¿no? Pero, puta, vente acá al partido, huevón. O sea, le mientes a tu jefe para salir y ver el partido, ¿no? Qué pendejo. Sí, cuando empezaron, incluso dieron feriado, imagínate. Entonces, el responsable, ¿qué diría? No, este, está huevón. No se puede, ya. O sea, ¿qué puedes esperar de donde la farándula es la que domina en todos los canales? Pues, es que ahí está otra cuestión, ¿no? O sea, si la farándula abunda, ¿qué te cuesta hacer esto? ¿Levantar el control? Apagas tu tele, cambias de canal. ¿Qué te cuesta, huevón? Es que la gente quiere ver eso. Ese es el detalle, la gente quiere ver, huevón. Es easy, pero quiere ver eso. Eh, quiere ver contenido basura. La gente misma no quiere cambiar. Se sienten tranquilos en lo que están. No quieren cambiar. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando, eh, dicen, cuando viene alguien y le dice, oye, este, ¿por qué tu hijo no está en el colegio? Dicen, ¿no? O sea, mientras, mientras cambia de canal en su pantalla gigante de, de 50 pulgadas, ¿no? En su pantalla gigante de 100 pulgadas de, de, de plasma y todo eso. Mientras va cambiando el canal, dice, es que el gobierno de mierda, pues, no nos ayuda y está cambiando su canal. ¿Es justo eso? Entonces, cuando dicen, ah, el Perú se jode porque, o Latinoamérica se jode porque, este, los gobernantes no hacen nada, mírate a ti mismo, weón. ¿Qué haces tú para ayudar? ¿Qué haces tú para cambiar, weón? Muchas veces nosotros, y bueno, me incluyo, pues, este, nos sentimos mal porque, pues, vemos gente pobre. Y es cierto, ¿no? Es, 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 hay una desigualdad. O sea, tampoco no podemos, este, ser ajenos o ciegos a eso. Pero, vamos, estas personas quieren hacer algo para cambiar. Hay muchos, muchos niños en esos sitios que estoy seguro de que tienen el potencial para hacer, puta madre, los, los próximos Einstein, los próximos Isaac Newton, los próximos Leibniz. Pero, o sea, los padres no quieren darles esa oportunidad. Lo que hacen es sentarse, mirar su tele y decir, gobierno de mierda, no nos da nada. Y le pasan esa, esa, esa manera de pensar, le pasan al hijo, le pasan al nieto, al bisnieto. Queda en nosotros que cuando encuentres a alguien que es más joven que tú, contarle estas cosas para que, de alguna forma, recapaciten, ¿no? Es como cuando hace rato le estaba hablando a Nío. Y ya, entonces, nuestros ancestros, los ancestros incas estarían recontravergonzados, deben estar, este, revolcándose en la tumba, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? O sea, si uno no hace las cosas, básicamente pasa en contexto. Bueno, Lord Vía, Easy. Si quieres hacer algo en la vida, empiésalo hoy, haz ahora. Entonces, si no, puta, ¿cuándo, güey? Y ya, siempre, siempre hay alguna oportunidad ahí o allá, ¿no? Yo quisiera haber vivido en estas épocas, güey. Imagínate con todo el internet, con toda la información del mundo que existe, güey. Estás escribiendo mi país. Yo estoy escribiendo a mi país. Mi país, el Perú. Así es, güey. Aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Así es, señor Raju. Si quiero robar un banco, lo hago. No, pues. O sea, vamos. O sea, vamos a ver cómo tomas el consejo, ¿no? O sea, si tú quieres el consejo, como consejo, hacerle mal a alguien. ¿De qué estamos hablando, no? O sea, no estás tomando el consejo de una buena forma. O sea, haz las cosas para ti, pero, o sea, tómalo bien. O sea, si alguien me pregunta qué es ser malo, ¿no? O sea, yo no sé, güey. ¿Qué será ser bueno o qué es ser malo? Lo único que sé es que ser malo es joder a alguien. Entonces, no lo hagas, güey. Pero bueno, chicos. Me fui mucho por las ramas y empecé a hacer catarses con ustedes. Lo siento si los he aburrido. Pero bueno, o sea, si les puedo dar un consejo de cuando en cuando. Al menos no es que yo haya vivido lo máximo. Porque, pues, yo he sido un nerd de mierda que siempre he estado o estudiando o en la casa. No he hecho nada divertido. No conozco sitios. No conozco costumbres. No sé nada de esas cosas de la vida. Entonces, lo único que conozco es lo que he vivido. Entonces, si quieren dar un consejo de ahí, bacán, pues les puedo dar consejos. Comento reflexivo, pero sí.